Bien, entonces, acuérdense que la vez pasada, Sebastián, no sos malita, ¿crees que te puedas meter y te dejo como anfitrión para que me ayudes a solterlos? Por favor. A ver, vamos a ver quién está por acá. Hola, está Howard, María Hermosa, buenos días, Miley, Siau, Belia, Dani, Rafaela, Sara Vásquez, Mario Hernández, buenos días a todos, chicos. Nada más les apago sus micrófonos para no comprometer. Sí, 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 sí. Y acá están. Bueno, perfecto. Entonces, les platico. Estoy ahorita, chicos, preparando un curso, digamos, seminario, como quieran llamar, en el cual empieza, pues bueno, la interrogante principal es por qué no estoy cerrando o por qué no puedo lograr cerrar una venta en general, ¿no? Cualquier tipo de venta. Y como previo, hay 10 razones principales por las cuales no puedes o no estás logrando cerrar una venta o una inscripción, en nuestro caso. Entonces, como segundo, como segunda parte, dentro de este, de este tema, hay 10 reglas, perdón, hay 20 reglas irrompibles en las cuales tú tienes que cumplir para poder lograr una, una inscripción. Bueno, una, una venta, ¿no? Habla, habla de ventas en general. Perfecto. Entonces, les voy a dar rápidamente estas 10 primeras reglas que tú debes de cumplir para, son reglas sí o sí que tienes que cumplir al momento de hacer una venta. No son sugerencias, no son recomendaciones, son reglas, ¿no? Así es como, como los impuestos, pues son, son a fuerza, ¿no? Entonces, si a alguno de ustedes les interesa ver el video de estas 10 primeras reglas, porque no vamos a tener tiempo ahorita de verlas todas, pídanmelo ahí en el grupo o por mensajito privado y con muchísimo gusto les mando la, la grabación. Entonces, se las, se las voy a dar rapidísimo, no se preocupen, esta sesión está siendo grabada. Entonces, también si quieren tener la copia de esta, de esta junta, me la pueden pedir sin problema algún, ¿vale? Entonces, regla número uno es siempre quédate sentado al momento de estar cerrando. No permitas que la negociación, que el cierre como tal se haga estando parado. Regla número dos, siempre presenta tu propuesta o tu oferta por escrito. Regla número tres, siempre comunica claramente tu propuesta. Regla número cuatro, hace contacto visual constantemente con el prospecto. Regla número cinco, que esta me da mucha risa porque pues a muchos nos ha pasado. Dice, siempre ten a la mano una pluma, por el amor de Dios, o inclusive hasta dos plumas, porque nunca te va a faltar que la amiga pluma decidió no pintar el día de hoy. Y ojo, eso puede ser una señal del universo para el prospecto. Decir, híjole, no, pues no le rayó la pluma. Entonces, yo creo que no es para mí eso, ¿no? Entonces, no permitas que esas cosas se te salgan de las manos. Ya están como un poco más explicadas en el otro video de esta parte. El número seis, la número seis es bien padre porque es, aprende a cómo utilizar el humor para aliviar la presión o aliviar la tensión también con el prospecto, ¿no? Muchas veces en una negociación pues sabemos que hay mucha tensión, entonces también hay que saber cómo aliviar con esta presión. Número siete, siempre pide el cierre una vez más. O sea, siempre hay una vez más posible para que puedas pedir el cierre y se pueda lograr esta inscripción, ¿ok? Siempre pídelo una vez más. Número ocho es, este es muy importante y justo les doy la previa. Dentro de este curso que estoy preparando de cierres, es un curso específico de cierres. Les estoy haciendo una compilación o una recopilación de más de 100 cierres específicos que vamos a poder utilizar en el momento de hacer una inscripción o de una vez, ¿ok? Entonces, son 100 cierres que yo voy a estar enseñando, yo se los voy a estar explicando para que los podamos tener en práctica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces, y se los digo por experiencia propia, si a alguno de ustedes les ha sucedido, nomás pues me levanto la mano, me dicen, tal vez al momento de estar con el prospecto, pues le insistimos, ¿no? Le decimos dos, tres, cuatro veces, nada más. Pero acuérdate que estadísticamente el cierre llega después del quinto o el sexto no. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estadísticamente llega después del quinto o sexto no, pero yo ni siquiera cuento con cinco o seis cierres distintos. Entonces, la intención de este curso es darte a ti un arsenal de cierres que tú puedas tener a tu disposición para que si con la espada no se logra, se logre con el arco y luego con una metralleta y luego una granada y luego una bazuca. O sea, tengas tú un arsenal de cierres para que puedas hacerlo, ¿vale? Entonces, la número ocho es siempre tenga a la mano un arsenal de cierres para que no te estés repitiendo constantemente, ¿no? O sea, que no repitas el mismo cierre constantemente con el mismo prospecto. Número nueve, quédate con el prospecto o con el comprador el mayor tiempo posible. No lo dejes solo. Yo sé que nosotros a veces salimos para pedir autorizaciones, etcétera. Es una muy buena estrategia, de hecho, el pedir autorización porque le da a otra persona la posibilidad o la posición de poder, ¿no? Sin embargo, hay que saber cómo utilizar esto con sabiduría. Y número diez, que también a mí me lo ha enseñado inglés individual, siempre trata el prospecto como si fuera el comprador. ¿A qué se refiere esto? En muchas ocasiones en las cuales el prospecto tal vez no es el comprador, no es el que va a pagar. El pan se nos enseña, ¿no? Pero siempre trátalo como si fuera el comprador. ¿Cuántos de ustedes han ido a una tienda en la cual te tratan como, ay, no, o sea, no traes el dinero, no puedes comprar, no creo que vayas a pagar algo aquí, ¿no? Y hasta te sientes mal porque te están tratando feo, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hace en los lugares donde vas y te tratan? Aunque tú no seas el que va a pagar, no sé, en un restaurante, ¿no? Generalmente, cuando vamos, por ejemplo, con nuestros papás, que siempre, pues la mayoría de las veces el papá paga, ¿no? Entonces, cuando vamos a comer en un restaurante, se nota, ¿no? Quién es el que va a pagar. Entonces, ¿qué pasa cuando los meseros o las personas que hacen el restaurante a todos los tratan como si ellos van a pagar? Entonces, siempre trata su prospecto como si es el que va a pagar. Entonces, ahora sí vamos a las segundas 10, que es de la 11 a la 20, las cuales sí les voy a explicar ya con un poco más de detalle. Y creo que nosotros nos quedamos chicos en la 10, ¿verdad? En la 10, perfecto. Entonces, la número 11, la regla número 11 es siempre aprende o conoce cómo puedes llegar a un acuerdo. ¿A qué se refiere esto? Nosotros como vendedores, acuérdense, bueno, yo les explicaba que nuestro trabajo son dos trabajos, somos dos en uno. Somos vendedores y también somos cerradores. Tu trabajo de vendedor termina en el cierre y en el cierre empieza tu trabajo como cerrador. O inclusive tu trabajo desde cerrador empieza desde un principio, desde tu casa. Yo les digo, ¿no? Desde que el momento que te despiertas empieza tu trabajo como cerrador, pero el trabajo de vendedor termina cuando empiezas el cierre. Entonces, la número 11 es conoce cómo o aprende a siempre llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como tal, como cerradores, es resolver problemas. Entonces, ¿qué sucede? Entre más problemas resuelvas, o más grande sea el problema que estás resolviendo, más dinero vas a ganar. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, aprende siempre cómo llegar a un buen acuerdo. Es una actitud mental de siempre poder encontrar una solución. No es nomás de, ah, no puedo, no tengo dinero, no sé. Híjole, pues ni modo, no, no. Oye, yo les pongo siempre el ejemplo del niño de los mazapanes, ¿no? Que vas con el niño ahí en el centro caminando, pues yo en mi caso con mi esposa o con tu novia o tu novio. Y llega el niño de los mazapanes y le dice, hola, bueno, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me compro mazapán? Y yo, no, pues ya comí. Ah, ahorita para más tarde. No, pues no traigo cambio, no se preocupe, traigo la terminal. No, es que no tengo, traigo billetes grandes, no se preocupe. Yo se lo cambio ahorita y dices, ch, no se va a rendir, ¿no? Entonces ya terminas diciéndole que sí. Ya, ándale, pues, ya, dámelo. El niño, ¿qué era lo que quería desde un principio? Pues venderte el mazapán, ¿no? O le dices, no, es que no como azúcar. ¿Qué cree que son de los que no traen azúcar? Traen esplenda para que cuide su línea, no lo que sea. Pues, ching, este morro, pues trae todo esto, ya se la sabe, ¿no? Entonces eso es llegar a un acuerdo siempre con el prospecto. Acuérdate que un no tengo dinero no significa no quiero o no puedo. Y, ojo, grábate esto, que yo se los comentaba la vez pasada a ustedes, chicos. La mayoría de las objeciones no son objeciones. La mayoría de las objeciones son quejas. A ver, ¿cómo está eso de que son quejas? Es muy sencillo. Imagínate, Howard, Dexter, que llegas tú ahorita con Maya, con alguno de tus compañeros del instituto, y dices, guay, está bien caliente, hace un chingo de calor. ¿Qué te va a decir el otro? Pues, ah, pues sí, güey, exacto, estoy de acuerdo contigo. No está esperando que le resuelvas el problema. Entonces, el prospecto, ¿qué es lo que hace? Se está quejando contigo, está diciendo, ay, no, está bien caro, ¿cómo que 120 mil pesos por un curso? ¿Cómo que 60 mil por un curso? Pues sí, estoy de acuerdo contigo en que está costoso, en que está caro. Y luego, o sea, estoy de acuerdo contigo, que está costoso. Y luego, ah, bueno, no, está bien. Nomás quería quejarme, nomás quería decirlo. No le tienes que resolver. La mayoría de las objeciones son quejas, no son objeciones, hasta que se demuestra lo contrario. ¿Ok? Entonces, busca, busca la manera de cómo hacerlo. Y dentro de inglés individual, si ustedes no se han metido a la página de inglés individual, háganlo, porque hay una política del sí. ¿Quién de ustedes ha escuchado o ha leído esta política del sí? ¿Ya saben cuál es esa política del sí? Levántenme la mano. No, bueno, ahorita les voy a dejar tareita. Pregúntenle a sus líderes o busquen ustedes en la página cuál es la política del sí. Dentro de inglés individual, Sebastián seguramente se la sabe. La política del sí, ¿qué quiere decir? Vamos a buscar la manera de cómo sí hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ocasiones te dicen, no, es que no puedes pagar con tarjeta, no puedes pagar con American Express, es que no puedes pagar con chequeo. O sea, me dicen todas las formas en las cuales no lo puedo hacer, pero nadie me dice cómo sí es que puedo hacerlo. Entonces, no busques el cómo no hacerlo, busca cómo sí hacerlo. ¿Vale? Nada más un segundito, por si esto se me llega a cerrar. Bien, entonces esa fue la número 11. ¿Permuda? 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 Ok, perfecto. Entonces vamos con la siguiente, la 12. Así es. La 12. Siempre mantén una actitud positiva sin importar cuál es la reacción del prospecto o del comprador. ¿Qué sucede? Pero muchas veces el prospecto tiene una actitud negativa, una actitud de es que está muy caro, es que no se puede, o sea, como que ya está tensionado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si tú reaccionas a esta actitud negativa del prospecto, esto te demuestra a ti o te evidencia a ti como una persona que no tienes control sobre tus emociones. Y qué pasa, que una persona que tiene control sobre sus emociones y no se deja, no reacciona a las emociones de los demás, es una persona inteligente, es una persona sabia, es una persona con porte, es una persona con actitud. Entonces, aunque el prospecto esté diciendo mil cosas y quejas y lo que sea, tú, mira, tranquilo, no te dejes contaminar por esta actitud negativa del prospecto o de alguien más. O de considerado, o de alguien más, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que si en tu instituto, en tu casa, en tus amistades, en tus familiares, hay personas que constantemente están teniendo actitud negativa, sácalos, ¿ok? Sácalos, porque la basura aquí nosotros no la recogemos, no vamos a recoger la basura de los demás. Es decir, se contagia, esa actitud negativa se contagia. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces con compañeros de trabajo, con sus familiares o amigos, lo que sea, pues sí, es natural que la gente se esté quejando, pero no les permitas, ponles un alto para que logremos comprender que las cosas malas no son malas, solamente son situaciones que hay que resolver. Una situación no es buena ni es mala por sí misma, solamente es una situación. Yo no les llamo problemas porque realmente no es un problema, es una situación a resolver. Y créeme que nada más hacer ese pequeño cambio en el título que le estás poniendo, le cambiará problema a situación a resolver, reduces muchísimo la presión de la situación. Entonces, trata sobre todas las cosas de buscarle la parte positiva o quitarle la parte negativa a la negatividad y no te dejes guiar por la negatividad, ¿ok? Entonces, esa fue la número 12. La número 13, esta me encanta y créeme que tiene un poder impresionante. Hay un dicho que dice, si me equivoco, me corrigen, pero dice, puedes lograr más con una sonrisa que con la punta de una espada. Quiero decir esto, que muchas veces, no sé, cuando te para el tránsito, cuando te tratan mal en un restaurante, cuando alguien te mienta a la madre en el tráfico, pues, ¿qué es lo primero que haces? Reaccionas y te enojas, ¿no? ¿Qué diferencia haría, y esto hago como un ejercicio, qué diferencia haría si todo el día, todo lo que haces, lo pides, lo dices, lo preguntas, lo reafirmas con una sonrisa, ¿ok? No importa a dónde vayas, no importa qué estés haciendo, pero hazlo con una sonrisa, inténtalo, sonríe tanto, dice en el texto que estoy leyendo, sonríe tanto, que seas capaz de hasta lograr un debate, una discusión, con una sonrisa, imagínate. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta que, por ejemplo, con los niños, los bebés, ¿no? Si eres recién nacido, de máximo un año, los bebés nada más te sonríen, ¿y qué pasa con todos los seres humanos? No importa si eres hombre, mujer, grande, pequeño, lo que sea, un bebé sonríe, ¿qué haces? ¡Ay, qué bonito! O sea, te derrites, te derrites con la sonrisa del bebé. Entonces, es lo mismo con los seres humanos. Y los bebés, déjame decirte algo, los bebés no sonríen porque tú les estés sonriendo, no sonríen porque el chiste que les dijiste es chistoso, porque no te entienden, sonríen justamente por nuestras neuronas espejo. Entonces, si tú les sonríes al bebé, el bebé dice, ah, ok, pues yo también lo voy a copiar, ¿no? Entonces te sonríe también el bebé. Por eso es que si le empiezas a hacer así, oh, y el bebé también hace, oh, así te copia. Es una neurona espejo. Entonces, ¿qué pasa con la sonrisa? Que la sonrisa se contagia automáticamente. Entonces, intenta como ejercicio hacer todo con una sonrisa, ir a la tienda a pedir una agua, una coca, una torta, lo que sea, hazlo con una sonrisa y verás que te va a salir mucho mejor que si lo pidieras serio. Porque muchas veces, no sé, tal vez andas enojado, andas triste, andas en tu rollo y llegas pidiéndolo bien serio, ¿no? O hay un video que anda rondando ahí, creo que era de mata, de baile, me parece, ¿no? Que llegas a un restaurante y en vez de ser bien amigable y todo, no, llégalo pidiendo bien mamón y dame una mesa para dos personas o para cuatro y es a las siete y así me la das. No, o sea, yo sí estoy incompleta, en total desacuerdo. ¿Por qué? Porque el pedir las cosas con una sonrisa, créeme que vale muchísimo más, ¿no? Entonces, número trece, hazlo con una sonrisa todo, tanto que logres inclusive discutir con una sonrisa. Bien, entonces, vámonos, demémosle un chiquito, vámonos al número catorce. Vamos a ver, se me ha perdido la pánica. Ah, ah, ah. Un segundo, chicos. Ahora estamos aquí en las diez razones por las que fallamos y la, acá está, la catorce. Ok, la catorce nos dice claramente de la siguiente manera. ¿Usted se me ve bien o se ve como atorada la pantalla? Bien, ok, perfecto. Ahora, número catorce, que estaba un poco como que apegada a la número trece, siempre trata al comprador como si sí puede comprarlos. ¿Por qué? Cometemos errores, cometemos el error a veces, y esto, inclusive aquí lo dice, cometemos el error a unos profesionales, los vendedores y cerradores profesionales, tratamos a las personas. No, no creo que lo pueda comprar, no creo que lo pueda pagar, no creo que tenga el dinero. Tú no sabes si la persona tiene dinero o no. Tú no eres su asesor financiero, tú no eres su banquero, tú no eres su esposa, su esposo, para saber cuánto dinero tiene en la cuenta. Entonces, tú no sabes cuánto dinero tiene. Más, yo ni siquiera sé cuánto gana mi esposa y mi esposa tampoco sabe, bueno, ella sí sabe cuánto gano yo porque ella me paga, ¿no? Pero no sabe cuánto dinero tengo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque nunca sabes si el prospecto va a buscar el dinero de otro lado. Y alguna vez, el año pasado justamente cometí este error, ¿no? Llegó una señora bien emocionada porque quería inscribir a sus dos niñas. Y la verdad es que sigo a veces cometiendo el mismo error de juzgar a la gente por cómo se ven. Entonces, llega la persona con una bolsa de mandado, o sea, como, ah, pues, de Soriano, lo que sea, ¿no? Pues, traía cosas ahí personales y todo. Y la verdad, pues, es que su pinta o su imagen, pues, no era muy buena, ¿no? Para mí, juicio malo, obviamente. Entonces, dije, bueno, le voy a dar información como sea, como esas veces que dices, bueno, ya me iba, pero está bien, nomás por el servicio, ¿no? Va, se lo doy todo. Quedó súper emocionada, quedó encantada la señora, que, pues, era para sus dos niñas, como venían sus dos hijas. Y le pregunté, señora, a ver, pues, ¿cuánto gana? Y todo me dijo, no, pues, ganó como cinco mil, seis mil pesos mensuales. Ya haciendo mis suposiciones, no lo va a poder pagar, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucede? Que me dice, no, pues, bueno, déjame checarlo, déjamelo pienso, voy a ver si mi mamá me puede ayudar. A pagar el curso. ¿Qué sucede? Dos días después, llega la señora joven, ya vengo a pagar el curso. En efectivo, pago de contado todos los dos cursos de las niñas completitas. Venía con la mamá. Entonces, ¿qué sucede? Siempre trata al prospecto como si fueran los que van a comprar o como si, si pueden comprar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tratas a alguien como si no pueda, no puede comprarlo, va a decir, uy, va a sentir esta discriminación, que es una discriminación, va a sentir esta discriminación de decir, me está tratando como si no tuviera el dinero y si no tengo. Entonces, hemos escuchado, es como un mito en las ciudades, ¿no? De que llega la típica persona vestida en playera de tirantes, chanclas y pantalón roto, llega a la mejor agencia de carros y nadie lo quiere atender. Y resulta que es un ranchero súper pesudo que paga en efectivo el cargo de, no sé, de noble o merced, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, siempre trata a la persona como si sí lo va a comprar. Ojo, no es nada más tratarlo. Tus palabras, tus respuestas, tus acciones, tus expresiones faciales, tus expresiones corporales, todo debe de ser enfocado a que la persona sí lo va a comprar. Porque tú no sabes si la persona va a decir, orale, me está tratando bien como si fuera a comprar. Entonces, sí le voy a comprar. ¿Ok? Perfecto. Es decir, y creo que hasta lo dice en la Biblia, ¿no? Trata las cosas como si ya fueran o haz las cosas como si ya fueran. Yo, por ejemplo, cuando Dani y yo todavía no nos casábamos, yo siempre la presentaba como mi esposa porque yo ya sabía que iba a ser mi esposa. Entonces, pues, yo siempre decía, no, pues, hablo por fe. Hablo por fe. Es decir, ojo, no digas, voy a atender un prospecto, voy a dar una charla. No, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el resultado final? Voy a inscribir. Así es como desde estos pequeños pensamientos o estas pequeñas palabras que te empiezas a decir desde un principio, voy a inscribir, voy a ganar más dinero, voy a ganar más comisiones. Entonces, por eso es que en la llamada te presentas como supervisor, supervisora, gerente. ¿Por qué? Porque estás diciéndole a las cosas como si ya fueran. No me refiero a que actúes o a que mientas, sino que lo hagas desde la perspectiva de hablando por fe y actuando como si ya lo fueras. ¿Ok? Entonces, esa fue la número 15. Es decir, la número 16, que esto también a veces me pasaba cuando no era tan buen vendedor y me dejaba llevar por mis emociones. Nunca te deje, perdón, nunca estés en desacuerdo con el prospecto. ¿Ok? Nunca estés en desacuerdo con el prospecto. ¿Por qué? Muchas veces por querer que nuestro ego gane, el prospecto dice algo y tú, no, no estoy de acuerdo. ¿Para qué, güey? O sea, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o lograr una inscripción? O sea, funciona como frase, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Tener la razón o lograr una inscripción? Entonces, no significa que el prospecto siempre tiene la razón. Significa que lo que dice el prospecto lo entiendes, lo comprendes y no contraatacas con lo que te está diciendo. Solamente hay dos puntos de vista, pero no dices, no lo dices desde la perspectiva de no, yo estoy bien y esto es malo. No. Es decir, nada más lo resuelves, resuelves el conflicto y le explicas cuál es la situación desde tu perspectiva, porque es cuestión de perspectivas, nada más, ¿no? Entonces, número 16, nunca estés en desacuerdo con el prospecto porque si el prospecto te entiende y que estás en desacuerdo, pues, no va a haber como un reto, ¿no? Y nada más por eso, créeme que se puede dejar de inscribir. ¿Ok? Número 17 va muy relacionada con, me parece que era la 13, si no me equivoco, es siempre busca una solución. Siempre busca una solución. Constantemente estamos nosotros, nos enfrentamos a situaciones en las cuales, ¿qué pasa? Te congelas y dices, no, es que no lo puedo hacer. No, es que no sé si pueda resolverlo de esta forma. O te dicen, no, por ejemplo, en la llamada, ¿no? Pues, es que mira, ayer me pasó y seguramente les pasa a muchísimos de ustedes. Haces la cita, oye, ¿no podía hacer la siguiente semana? Y un principiante, ¿qué diría? Ah, bueno, sí, está bien. ¿La siguiente semana para cuándo? No, señor. Ah, ok, a ver, la siguiente semana. ¿Por qué? ¿Mañana no puedes? No, fíjate, es que voy a ir a Cuernavaca, voy de viaje, no sé qué. No hay ningún problema, nos vemos el jueves, el miércoles es Día de las Madres y se aparta, ¿no? Entonces, nos vemos el jueves. ¿Y qué me dijo? Ah, bueno, sí, está bien, el jueves en la tarde. Y entonces, güey, ¿dónde quedó tu próxima semana? Todavía te quedaba jueves, viernes y sábado. Si me hubiera dicho que el jueves no puede, no te preocupes, lo hacemos el viernes. Si el viernes tampoco puede, el sábado cerramos hasta las 3. ¿Y qué pasa? Aún cuando la persona te dice, es que esta semana la tengo súper llena porque estoy más ocupado que el presidente de la República y el secretario de Marina y todos ellos combinados. Estoy súper ocupado. Dices, ¿qué crees? Lo que pasa es que, mira, entiendo que tengas muchas cosas que hacer, se nota que eres una persona ocupada. Sin embargo, te comento que toda esta semana nosotros tenemos autorización para dar una beca del 2x1, para dar una beca del 60%. Dale una razón lógica por la cual la persona tiene que venir en esta semana lo antes posible. Porque tú no sabes que de aquí a la próxima semana, número uno, si la persona ya se le bajaron las ganas o si ya no existe. Hoy estamos, mañana quién sabe, ¿no? Entonces, hazle la cita lo antes posible. ¿Por qué? Porque ¿cuándo prefieres tú que la persona se inscriba? Hoy o mañana o la próxima semana. Pues hoy. Entonces, haz hasta lo imposible por buscar una solución. A nadie le importa lo que no puedes hacer. Oye, ¿puedo pagar mi curso primero con 3200 y luego con 1800 y luego con abonos de 500? No, señor, no se puede. Solamente en la inscripción es con 5900, como la manejas en tu instituto. ¿Cómo? Sí se puede. Busca cómo hacerlo. Busca una solución. Ya estamos demasiado llenos en el mundo de gente que no pueden hacer nada. De gente que no quiere pensar en soluciones y dice, no, no se puede. Sí se puede. Yo creo que todo se puede de alguna u otra forma. ¿Ok? Entonces. Ah, y algo bien importante. ¿Qué mentalidad debes de tener para saber que todo se puede resolver? Es muy sencillo. Y se lo decía yo a su compañera el otro día. ¿Qué tanto quieres lograr una inscripción? ¿Qué tan comprometido, comprometida estás con tu trabajo de lograr una inscripción? Cuando estabas chiquito, cuando estabas en la prepa, bueno, en la uni no, en la prepa, que pedías un permiso para salir. ¿A poco te quedabas con el primer no de tus papás? No. Te decían, no, pues es que Mayra, no tengo, no tengo cómo llevarte. Ah, bueno, ni modo. Bueno, ¿saben qué? No voy a ir. No, ni madre. Ah, no tienes cómo llevarme. No te preocupes. Va a ir la mamá de tal persona por nosotros. Me voy en taxi. Viene mi amiga. Busco lo que sea. Me voy en camión. Me voy corriendo. Me voy caminando. Buscas una solución. Entonces, ¿qué tanto quieres realmente lograr esa inscripción? Si te quedas con el primer no o no buscas una solución, no lo quieres tanto como dices que lo quieres. Puedes decir, no, es que sí, este, voy a hacer mi club de oro y voy a hacer 120 inscripciones como mínimo. Puedes decir mil cosas. Lo que dicen, lo que dicen, como, como es la frase, este, no puedo escuchar lo que dices. ¿Cómo? Tus acciones, ah, tus acciones gritan tan fuerte que no puedo escuchar lo que estás diciendo. Exactamente. Gracias, Sebastián. Entonces, puedes decidir y hablar mil cosas, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Número 18. Número 18 va ligada junto con esto. Número 18. Tu responsabilidad moral es cerrar el trato. Es decir, si estás trabajando dentro de inglés individual o de cualquier empresa a lo que te dediques, la número 18 es, haz que te importe tanto, haz que te importe tanto que te niegues a no cerrar. Es decir, te vas a sorprender a ti mismo, a ti misma, de hasta dónde puedes llegar y qué resultados puedes tener si no te quedas con un no. O sea, si estás, insiste, insiste, insiste. Pero no me refiero a ándale, inscríbase, ándale, ándale. No, no, no se trata de eso. Se trata de buscar alternativas lógicas con las cuales vamos a lograr esta inscripción. Tengo ahí, me estoy dando la tarea, se los pongo como sugerencia. Si alguien me quiere apoyar en esta, en esta misión que tengo, estoy juntando 120 grabaciones de echar la inscripción. Porque quiero lograr juntarlas, hacer una recopilación para poder utilizarlas como entrenamiento para las nuevas personas. Entonces, si a ti te interesa, no sé, tal vez el trascender de cierta forma en la empresa, que algún día alguien te escuche, te escuche escucharle y diga, no manches, es que este Maya, este Dexter, Rodri, son súper buenos, son súper cracks. Y los escuché, cómo están cerrando. Si tú quieres lograr ese impacto, Nadia, por ejemplo, si quieres lograr este impacto dentro de la empresa, graba tus charlas. Tengo yo ya algunas grabas, unas grabas charlas, no, unas charlas grabadas. Tengo algunas charlas grabadas en las cuales se demuestra que en el séptimo no, que la persona ya me había dicho todas las objeciones posibles, ¿no? Déjame pensarlo, lo voy a platicar con mi esposa, déjame hacer cuentas. De tantas objeciones lógicas que fuimos derrumbando, me dijo, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me importa tanto que la persona aprenda inglés, porque sé que está perdiendo dinero, está perdiendo oportunidades de trabajo a no aprender inglés. Entonces, si tú te comprometes contigo mismo, contigo misma y con el prospecto, así que vas a hacer hasta lo imposible para poder inscribirlo ese día. Y yo se los digo de frente en el momento de la charla. Le digo, ¿sabes qué, Emi? La intención de esta charla y mi trabajo es hacer hasta lo imposible para que tú te inscribas el día de hoy. Ese es mi trabajo. Ok, entonces, si me interesa que te inscribas. ¿Por qué? Porque yo sé que el que tú aprendes inglés va a transformar totalmente tu vida, quieras o no quieras. Y yo les pongo el ejemplo. Cuando yo tenía como 12 años, como 10, 11 años, yo entré a inglés individual. A mí sí me obligaron a entrar a inglés individual. No era como los papás de ahora que, no, pobrecito niño, no lo obligues porque después le vas a crear un trauma y no le pegues porque después va a ir al psicólogo. No, ni madre. O sea, si no vas a fútbol, no vas a, perdón, si no vas a inglés, no vas a fútbol. Y sí me obligaron. ¿Y qué crees? Que fue una de las mejores decisiones que tomaron mis papás porque me dieron una preparación, una herramienta tan grande que ahorita entiendo por qué me obligaron a hacerlo. Entonces, les importó tanto el darme esta preparación que no aceptaron uno como respuesta. Si tú tienes esa perseverancia y esa determinación con tu prospecto. Imagínate que tu prospecto es un paciente y tú tienes la cura para su enfermedad. Una enfermedad terminal. ¿Cuál es tu responsabilidad moral con el prospecto? Hacer hasta lo imposible para que pueda aceptar el tratamiento. Esa es la responsabilidad. Así lo debes de ver. ¿Por qué? Porque es un curso, es una capacitación que se está obteniendo. Y no es nada más cualquier curso. Es el mejor curso de inglés que puede existir porque le va a ayudar a transformar su vida. Y muchas veces lo hemos visto. Y si no lo has visto, pregúntale a tus alumnos, a los alumnos de tu instituto, cómo les ha transformado o en qué les ha beneficiado el dominar el idioma inglés. Y ahí vas a tener historias para contar. Bien, número 19. Que es con la que vamos a empezar. Y yo creo que si alcanzamos a ver algunos de los 100 cierres. Al cabo tenemos muchas juntas futuras. Si alcanzamos a ver algunos números, 19. Utiliza un arsenal. Utiliza, no, perdón. Utiliza el arsenal completo de cierres. Nunca te conformes con uno o dos cierres maestros. No existe un cierre maestro. Te voy a quitar aquí el cuento de alas. No existe un cierre maestro. Te voy a dar una lista de 100 cierres para que los puedas utilizar. Para que en el momento en que estés en el campo de batalla, o sea, en el aula de charlas, puedas sacar todo tu arsenal. Y no nada más te quedes con un cierre por dos cierres. ¿Qué es un cierre? Bueno, el cierre no lo comprendas como la técnica de presentación de precios y eso. No. El cierre, la definición sencilla, simple, es la razón lógica por la cual tienes que actuar el día de hoy. Así de sencillo, así de simple. Y te voy a dar más de 100 para que las puedas tener a la mano. Entonces, la número 19 es utiliza tu arsenal completo de cierres. Claro, la intención es que practiques una y otra vez y memorices cada uno de estos cierres. ¿Para qué? Probablemente vas a tener tu cierre favorito o el que te funciona mucho. Pero imagínate, si tienes más de 100 cierres, yo creo que con que utilices el mínimo el 10% de esos 100 cierres, ya estás del otro lado. Ya cumpliste con el quinto, sexto, no. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a estar haciendo, o al menos como lo voy a estar manejando, es que les voy a dar yo creo que una lista de unos 5 o 10 cierres por sesión para que podamos estarlos practicando. Vamos a estar haciendo este juego de rol. ¿Para qué? Para que se nos queden memorizados. Utilizando el sistema de inglés individual. ¿Cómo es el sistema de inglés individual? Paso número uno, ver y escuchar. Paso número dos, ver, oír y repetir o tomar dictado, dependiendo de cómo sean. Y paso número tres, tomar dictado o ver, oír y repetir. Entonces, vamos a estarlos practicando tanto que se nos queden impregnados en la memoria. Tal vez tú vas a decir, no, es que son muchísimos, son un chorro de cierres, no sé cómo me los voy a memorizar. No te subestimes. Tu mente es capaz de eso y más y te va a impresionar. Date la oportunidad de que te impresiones a ti mismo, a ti misma y decir, no sé cómo recuerdo esto, no sé cómo sé esto, pero sé que lo sé y te vas a acordar de ese cierre en ese momento específico. Entonces, tú no te preocupes de cómo te lo vas a memorizar. Tu mente es una herramienta maravillosa que aún no se ha terminado de investigar. Dale un poquito de crédito. Créeme que sí te vas a cortar. Entonces, vamos bien hasta aquí. ¿Cómo vamos, chicos? Número veinte, ya para pasar a alguno de los cierres. Número veinte. Sé consciente, así como tal, así se llama. Sé consciente de que tú no estás otorgando un servicio hasta que cierras. ¿Ok? Es decir, el vender, presentar, demostrar, promover, hacer marketing, todo esas son acciones o procesos de parte de la venta. Pero te voy a dar una mala noticia. Ninguna de ellas te va a dar de comer. Oye, es que estoy prospectando mucho. No te va a dar de comer. Es que estoy publicando mucho en redes. No te va a dar de comer. Es que estoy haciendo muchas llamadas. No te va a dar de comer. Si no cierras hasta que cierres es cuando tú vas a recibir tu comisión, tu pago. Ese es el servicio que tú estás otorgando. ¿Ok? Entonces, es lo mismo con las ventas. Entonces, solamente la venta y el cierre le permite a ti y a tu empresa crecer. ¿O acaso hay premio por más charlas? Ah, sí, felicidades a que más charlas dio en un año. Ah, es que felicidades a la persona que más prospectos hizo en un año. ¿Cuáles son los premios? El premio es para la persona que más cierres concretó durante un año. O durante un mes, si es la vacuna. Entonces, el cierre es lo que te va a dar de comer. Por eso les digo, ¿qué tanta hambre tienes? ¿Qué tanta hambre tienes de crecer? ¿O de recibir esa primera comisión? ¿O de recibir ese primer resultado? ¿O de recibir ese club de oro? O de la misión que tú tengas. No importa. ¿Qué tanta hambre tienes de crecer? Esa hambre se va a demostrar con el prospecto. Y no desde la perspectiva de, sí, vendedores, perros, y desgarrar el prospecto hasta que se cierre. Y en la yugular, no. Es, ¿me importas tanto prospecto? Te quiero tanto en mi instituto que voy a ser hasta lo imposible para que logres inscribirte. ¿Me importas tanto? Piensa que un prospecto es un ser querido. Trátalo como si fuera un ser querido. Y créeme que vas a lograr inscribir. Y nunca se me va a olvidar, en serio, que yo admiro a Julia, la participatoria de Monterrey. Porque se me quedó súper grabado cuando en Valle de Bravo ella subió a recibir su premio. Me parece que era el primer reloj. Sí, era el primer reloj con mi amante que recibía. Y dijo algo muy cierto. Dice, es que siempre me pregunta que cómo logro hacer tantas inscripciones. Porque es hasta ahorita la única mujer que ha tenido tantos premios dentro de inglés individual. Y dice, pues es que lo mejor que puedes hacer es que el prospecto te interese de verdad. Que te interese realmente y que se inscriba. O sea, dejas tú de lado el premio, la comisión, el conteo de puntos. Déjalo de lado. Que realmente la persona te preocupe porque se inscriban. Eso es lo que va a hacer que cierres la inscripción. ¿Vale? Perfecto, chicos. Entonces nos quedamos con estas 10 reglas segundas para que ustedes puedan ya ponerlas en práctica. Memorízalas, apréndetelas, úsalas. Son 20 reglas en total. Ahorita les pasé 10. El que quiera el video de las otras 10 con muchísimo gusto se los puedo pasar. Nomás me escriben por privado en un grupo y se los mando. Entonces vamos a pasar rápidamente. Todavía tenemos un poquito de tiempo para ver algunos de los cierres. Son 100. Van a ser sesiones completas. Entonces vamos a ver algunos de estos. Nada más. Si ya están listos, escríbanme por favor aquí en el chat. Ya estoy listo. Vamos bien. Algo para saber si estamos preparados para poder empezar. Estos cierres no nada más los leas. Dice, ah, bueno, sí, ya para cumplir con Juanjo, cumplir con mi gerente, cumplir con mi líder. Ya, ya los leí. No, y es que bien padre porque aprendí ciencieres. A ver, dime 10. No me acuerdo, pero eran un chorro y estaban bien fregones todos. O sea, si yo pudiera aprenderme los nombres. Si los uso, uf, el mejor cerrador. Pero como no me los aprendí, no, apréndetelos, prácticalos, ensáyalos día tras día. Úsalos. En lo que sea que estés haciendo, vayas con tus papás, con tu pareja, con la señora de las torsas, de los tacos. Utiliza todos y cada uno de estos cierres constantemente. Porque solamente hasta que lo hagas constantemente es cuando los vas a poner en práctica y vas a empezar a prosperar. Ok, ¿Estamos listos? Estamos listos. Ok, perfecto. Este cierre, este cierre se llama el cierre de la entrega. Ahora, tal vez muchos cierres que les voy a estar yo dictando, ustedes ya los conozcan con otros nombres. No importa, el nombre no me interesa. Es como yo les digo a mis alumnos cuando les enseño inglés. No me interesa que te aprendas el nombre de la regla gramatical. Me interesa que te aprendas el uso. Eso es lo más importante. Oye, Juanjo, es que ese cierre se llama doble alternativa. No se llama triple alternativa. Me vale madre, güey, úsalo. Eso es lo que me interesa, que lo uses. No me interesa el nombre, me interesa que lo utilices. Entonces, ese cierre se llama el cierre de la entrega. Ok, este es muy sencillo, que tal vez lo conocemos como cierre de doble alternativa. Siempre trata tu prospecto. Yo te voy a dar la definición y ya tú la escribes como tú la puedas comprender. Ok, siempre trata tu prospecto como si ya fueran. Ok, por eso nosotros les damos un recorrido y mira, aquí tú vas a ser alumno, vas a estar en el laboratorio, vas a estar en la sesión. Ok, y específicamente este cierre de la entrega es cuando nos vemos, en caso de que te haya dicho que lo va a apartar, que no va a tomar la decisión en ese momento. Ok, ¿cuándo te veo para la entrega de tu material didáctico? O si estás en la charla. Bueno, ahorita que te entregue tu material didáctico, vamos a pasar para abajo a la recepción para poderte explicar, verte tu carpeta. Es decir, siempre le hablas como si la persona ya fuera alumno de inglés individual. Ok, dice, por ejemplo, ¿quieres que te entreguemos tu material en la casa o aquí en el instituto? Es sencillo, ¿no? Es el cierre de la entrega. Nos vemos entonces para entregártelo a las 10 de la mañana o prefieres que nos veamos a las 11. Ok, ese es el cierre de la entrega. Del material didáctico o cualquier otra entrega, ¿no? De su primera clase, de su lucha, la inducción, etcétera, como sea. ¿Por qué? Porque este cierre ya asume o supone más bien que el alumno ya es alumno, que el prospecto ya es alumno. Y lo estamos tratando como tal, como alumno. Ok, nunca le preguntes qué opinas. Ok, no le hagas preguntas abiertas al prospecto. ¿Por qué? Porque si tú le haces preguntas abiertas al prospecto, tienes la probabilidad de que te digan, no sé, déjame pensarlo, déjame checar, tengo que ver. No, tú siempre lo estás tratando como alumno y cierras ya como alumno. Así de sencillo. Créanme que muchas personas, hay muchos tipos de compradores, muchos tipos de prospectos. Pero por eso es que tenemos un arsenal tan grande, porque hay personas o haremos personas que nos van empujando así suave, 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 hasta que dices, ah, mira, en qué momento ya llegué, ¿no? Ya estoy comprando, en qué momento estoy pagando. Y cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que llegan prospectos al instituto y desde un principio te aclaran. No, 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 señor. Yo vengo a preguntar, yo vengo a pedir informes, no me vengo a inscribir, no voy a tomar ninguna decisión el día de hoy. Así, ¿no? Como película de Hollywood, corte, 30 minutos, una hora después, muchas gracias, estoy bien contenta con mi nuevo curso, cóbrame. Ah, cabrón, no te lo quieras inscribir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo supiste hacer, lo supiste manejar. Entonces, este cierre ya es como si fuera, como si fuera alumno o alumna persona, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es que en cada uno de estos cierres, por favor, haz el ejercicio. No sirve de nada si yo te los estoy dando, te los estoy diciendo y tú no haces nada con esta información. El ejercicio que vas a hacer con cada uno de los cierres es, vas a escribir cómo puedes utilizar este cierre en tu área o en tu trabajo diario, ¿ok? Bien. También muy importante, escribe las objeciones que te puedan decir de este cierre. Es decir, perfecto, Mayra, entonces el material didáctico te lo entregamos aquí o te lo llevamos a tu casa. Te lo entregamos el día de hoy más tarde o mejor mañana. Te lo entregamos el viernes o a qué hora nos vemos para entregar el material didáctico. ¿Qué objeciones posibles? Escríbelas. ¿Qué objeciones posibles te van a poder decir con este cierre que estás haciendo a día de la entrega? No, 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 este, no, no sé, vamos a ver porque ahorita todavía no me estoy inscribiendo, ¿eh? O déjame ver porque tengo unas vueltas que hacer, entonces yo mejor te aviso. Nunca dejes que ellos te avisen. O sea, escribe todas las objeciones que te hayan dicho. Por eso, por favor, chicos, se los ruego, graben sus charlas, mándenmelas, yo hago la recopilación, yo te hago famoso, yo te dejo ahí para el Salón de la Fama de Iglesia Individual. Nada más mándame tu charla, aunque sea una inscripción. Lo que me interesa de estas charlas es observar cómo es la negociación previa, es decir, el rompehielo, y cómo es también la negociación con objeciones. Cómo maneja las objeciones. Esto es como la carnita, como le dicen, ¿no? Esto es lo más interesante. Por eso les pido tanto que miraran en sus charlas y me la fan. Ok, perfecto. Número dos, chico número dos, no, este cierre número dos, el cierre de la verificación, ¿ok? O cierre de la revisión, se llama, cierre de verificación o cierre de revisión. La frase como tal es, señor prospecto, ¿habría algún cambio o cosas que quieras agregar antes de entregarte tu material didáctico? O antes de que pasemos a los números, algo que quieras agregar. De hecho, esto sí lo hacemos en la charla. Bueno, al menos yo sí lo hago, ¿no? ¿Hay algo que le agregarías al curso de inglés individual o algo que le cambiarías antes de pasar a ver los números? Esa es como tal la frase. Antes de que pasemos a los números, ¿habría algo que quisieras agregar o que quisieras cambiar en tu plan? Lo mismo, esto ya crea como esta idea de que el prospecto ya es alumno, ¿ok? Entonces, esto nos avanza o nos acerca a la oportunidad del cierre. Lo mismo, escribe cómo lo vas a poder utilizar y las objeciones que te vayan a poder dar los prospectos con este cierre. Ok, cierre número 3, un cierre muy sencillo, seguramente muchísimos lo utilizan. El cierre de la escala del 1 al 10. Este es un cierre, para mí me encanta porque te da mucha cercanía de tomar la temperatura del prospecto. Es decir, prospecto, del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó el curso de inglés individual? Del 1 al 10, ¿qué tanto te interesa entrar con nosotros? Del 1 al 10, ¿qué tan preparado estás para empezar? Y esperas la respuesta, ¿no? Cualquiera que sea la respuesta menor del 10, te preguntas, ¿y qué te faltaría para llegar al 10? Este es un cierre que ya muchos conocemos, utilízalo. No nada más es de, ah, sí, me acuerdo que en algún lugar, en algún seminario nos dijeron de ese cierre. No importa si nomás te acuerdas y no lo usas, hay que utilizarlo, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando le preguntas al prospecto, ¿qué le falta para llegar al 10? Te va a decir muchas veces cuál es la razón real. Pero ojo, pon mucha atención. Porque, por ejemplo, un 8 para Mayra puede ser el 10 de Emi. Es decir, no a fuerza, no todos queremos siempre un 10. Yo tal vez, pues, no quise comprar, no sé, el 10 en calidad de este vaso de café o de este tripié, porque yo estoy contento con mi 7. Entonces, si el prospecto está contento con su 7, ciérralo en el 7. ¿Por qué? No tienes que buscar siempre esa excelencia en ese aspecto. ¿Se me explico? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Muchos alumnos, ustedes lo saben, muchos alumnos se salen en el tercer nivel. ¿Por qué? Pues porque ya están contentos con su nivel de inglés. Pero es lo que ellos querían. No es ser el mejor alumno y la mejor certificación. No, no, pues yo nomás quiero comunicarme y listo. Así estoy a gusto. Entonces, el cierre de la temperatura o el cierre de la escala del 1 al 10. ¿Ok? Pero lo importante, cuando ya te resuelva, perfecto. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Y empiezas a llenar esto. Si no lo pones en práctica, no vas a poder hacer esta transición al cierre y si te va a pasar. Porque muchas veces nomás le haces la pregunta, bueno, ¿y qué te faltaría para llegar al 10? No, pues, este, no sé, que hubiera más horarios disponibles. Ah, pues sí los tenemos. Fíjate, también abrimos los sábados y también tenemos sesiones por Zoom y te has callado. El prospecto. Ah, bueno. Bueno, déjame pensarlo. No, ahí es el momento. Es el momento que te está abriendo la puerta. Métete, ¿no? Ok, perfecto. Entonces. Bueno, lo que les comentaba, solamente porque te llega un 7 o un 8, no significa que no te va a comprar, sino que está satisfecho totalmente con este 7 o 8. Lo mismo, escribe cómo te va a ayudar a este cierre, cómo lo vas a utilizar en tu día a día. ¿Cuál vamos? En el 4, ¿no? Ok, vamos a ver, nada más 5. El número 4. El número 4 es el cierre, el cierre del pago. Así de sencillo. Ok. El cierre del pago. 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 Perdón. La ganamos. El cierre del pago. Así como pago. Este, el cierre del pago. Vamos a ver. Es decir, en este cierre del pago, es buscar la forma, cómo poder. Esto es como antes de que vayamos a un plan de pagos, porque no todos pueden pagar de la misma manera. Le das el precio real del curso de 145 mil pesos o de 60 mil pesos. Entonces, cuando lees ya el precio del curso, buscas la manera de cómo el prospecto te va a decir cómo lo va a pagar. Te va a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, en el cierre, el curso vale 145 mil pesos, ¿no? Entonces, ya le digo, sabes que la buena noticia es que no vas a pagar 145 mil pesos, solamente vas a cubrir 60 mil 700 pesos. ¿Listo? Entonces, hoy, pues bueno, ¿cómo lo puedo pagar? Bueno, normalmente pagas material didáctico 5900, inscripción de 1850 y 12 mensualidades de 4402. No, es que la mensualidad está muy alta. No te preocupes, podemos aplazar estas mensualidades a 18. Te quedaría mejor 18 mensualidades, como de 3 mil y algo. Ah, pues fíjate que ya se vea un poco mejor. O sea, no estás, no estás negociando el precio. Ojo, estás negociando el plazo, nada más. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Bueno, este es otro tipo de cierre, pero aquí lo que queremos es ver exactamente qué cantidad es la que puede invertir la persona mes con mes. Entonces, no le dices, luego, luego, ah, sí, mira, ¿qué crees? Tengo una vez que te voy a bajar las mensualidades, te voy a bajar el número de meses. No. No. ¿Ves el caso? ¿Qué te está, qué te está objetando? Se dice así. ¿Qué te está objetando? Te está objetando la mensualidad. Entonces, no te preocupes por eso, porque en vez de que sea a 12 meses, te lo puedo ampliar a 18 meses. Para ver la cantidad como tal. Y ya después, haces tu cierre regular. ¿Ok? Entonces, el cierre del pago. ¿A qué se refiere esto? Que la mayoría de las cosas que nosotros compramos, ya sea un carro, una casa, un curso de inglés, lo pagamos en partes. Entonces, si tú te enfocas en la mensualidad o enfocas el prospecto en la mensualidad y no tanto en la cantidad final, va a ser un poco más probable que puedas lograr la excepción. ¿Ok? O buscar que lo haga con tarjeta de crédito, que pague de cierta forma, no sé, en vez de que pague 5.900, que pague 10, 15.000 pesos, porque todos tienen un ahorro para que le pueda reducir los pagos mensuales. Y el número 5. Si me quita... Ok. El número 5. Es el cierre de las cantidades. ¿Ok? El cierre de las cantidades. ¿Qué significa esto? Que el prospecto primero tiene que estar fascinado con el curso, con el valor del curso. Y hasta ese momento no des, no des mensualidades, no des cantidades. ¿Por qué? Porque dice específicamente, dice, hasta que tú y yo prospecto no lleguemos a un acuerdo en el precio, no te preocupes por los pagos mensuales. Porque realmente, chicos, el prospecto no se debe preocupar por pagos mensuales, porque él puede prácticamente, en teoría, diseñar el curso y sus pagos a su beneficio y a su comodidad. Entonces, tú no te preocupes por los pagos. Eso lo vamos a arreglar. Nada más necesito, por favor, pásame tu nombre. O sea, estos cierres que les estoy comentando, es para que en el momento en que tú respondas, esto debe de ser utilizando como este, el momentum del cierre. O sea, te preguntan, le respondes, cerramos. Te preguntan, le respondes, cerramos. Tienes que ser atrevido, tienes que ser frío, tienes que ser aventado al momento de cerrar, ¿sí? Y muchas veces, créeme que te va a funcionar. Hay unos cierres que yo digo, es un cierre ridículo, pero te lo juro que funciona. Bueno, y Emi, aquí viene uno de los cierres que hizo Emi. Y si no lo han utilizado, utilícenlo. Eso les voy a dar como un adelanto, ¿no? A los próximos cierres. Ya llegamos a los cinco, les voy a dar un adelanto que me refiero con este cierre. Ok, prospecto. Bueno, mira, si no te vas a inscribir por ti y no te quieres inscribir por tu esposa, inscríbete por mí. Entonces, ¿cómo, güey? Ni te conoce. ¿Cómo le vas a pedir un favor al prospecto? Hazlo por mí. No, güey, qué ridículo es esa. Esa, te lo juro que se inscribió. O sea, le dice, bueno, entonces hazme el favor a mí. Es que estoy buscando un premio que me van a dar. Te pido, por favor, que lo hagas, que te inscribas por mí. Si no lo haces, si no lo intentas, la respuesta siempre va a ser no. Inténtalo, a ver qué pasa. Y ya me dices si te funcionó o no te funcionó. Vale, chicos, bueno, pues entonces lo vamos a dejar hasta aquí para ya no quitarles más mi tiempo. No, no es cierto. Este, no, para que ya sean las 10. Entonces, nada más díganme, por favor, ya sea aquí, bueno, más bien en el grupo, porque ya se nos terminó el tiempo. Coméntenme en el grupo, por favor, nada más dos preguntas. Contéstenme dos preguntitas bien sencillas. La número uno es, desde tu perspectiva, ¿qué hice bien el día de hoy? Nada más me contestas esa pregunta, de favor, no es obligatoria, es opcional. ¿Qué hice bien el día de hoy? Y número dos, ¿qué pude haber hecho mejor el día de hoy? Cualquier sugerencia es bienvenida y cualquier comentario también es bienvenido. Y les repito, si necesitan la primera parte de estos 10 reglas al momento de cerrar, y también la grabación de las 10 razones por las cuales no estás cerrando, que mándenme un mensajito ahí al grupo nacional o a cualquier de los grupos, y con muchísimo gusto les paso las grabaciones. Vale, chicos, pues entonces muchísimas felicidades a todos los que inscribieron el día de hoy. Les agradezco mucho y nos vemos a la próxima. Vale, chao, bonito día a todos.